Una estrellita lloró, y al mirarme solo y triste de mí se compadeció Luego me puse a pensar, como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luna iluminó Una estrellita me vio, y esperanza me dio, de mirarme contigo Una estrellita me vio, y no se equivocó, porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró, y al mirarme solo y triste de mí se compadeció Luego me puse a pensar, como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luna iluminó Una estrellita me vio, y esperanza me dio, de mirarme contigo Una estrellita me vio, y no se equivocó, porque aquí estás conmigo Ando volando vaso, mi amor está por los suelos Y tú tan alto, y tú tan alto, mirando mi desconsuelo Sabiendo que soy un hombre, que está muy lejos del cielo Y estoy clavado contigo, y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos, abriendo tantas mujeres Tú y las nubes me tienen loco, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tu tabaco no sabes mirar Yo no nací pa' pobre, me gustan todos los buenos Yo no nací pa' pobre, me gustan todos los buenos Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero Pero esa voz y la tuya, me habrá de decirte quiero Bárbol de la esperanza, que vive solo en el campo Tú dices si no la olvido, tú dices si no la aguanto Que a mí y al cabo mis ojos, me van a llenar de llanto Tú y las nubes me tienen loco, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tu tabaco no sabes mirar Y ese capiro ya se secó teniendo el agua en el pie Tal vez sus hojas tengan razón, pero el capiro ¿por qué? Toma este ramo de frescas flores, que del capiro corte Dime si tienes nuevos amores, para no enredarme yo Y al pasar por el capiro, me dijo una capireña Cuando me mires con mi marido, no me hagas ninguna seña Toma este ramo de frescas rosas, ahora que no estoy tu mamá Ay, cuando te haga, asómate a tu ventana Toma este ramo de frescas rosas, ahora que no estoy tu mamá Toma este ramo de frescas rosas, ahora que no estoy tu mamá Ay, cuando te haga, asómate a tu ventana Y ya me despido bien de mi vida Y ya me voy lejos de aquí Ay, cuando te haga, asómate a tu ventana Ay, cuando te haga, asómate a tu ventana Va grande paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño Y a mi no me asusta nada, pa mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Nomás un puño de tierra Nomás un puño de tierra Y a mi no me asusta ¡Y a mi no me asusta! El día que yo me muera Nomás un puño de tierra No voy a llevarme nada El día que yo me muera Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme. Nomás un puño de tierra. He venido acompañado de mi guitarra, porque tengo muchas ganas de cantar, hoy que siento que la vida se me acaba, porque todo lo que pienso me hace mal. Me maldijo la mujer que tanto amaba, y parece que su furia me alcanzó, porque la siento clavada en mi alma, como puñal de una traición. Por maldición me hizo querer, para después darme su olvido. Por maldición me hizo perder, y hoy que la quiero ya se ha ido. Y no trato ni siquiera de olvidarla, porque sé que ya de mí no he de arrancar. Este cariño, que hasta la tumba, por maldición me ha de llevar. Mi guitarra cada vez más triste suena, porque sabe que mi canto es al amor. Un amor que va corriendo por mis venas, y me llena todo el cuerpo de dolor. Pero sé que mi penar también es de ella, por eso es que nuestras vidas dejo a Dios. Pa' que el castigue, según sus leyes, al más culpable de los dos. Por maldición me hizo querer, para después darme su olvido. Por maldición me hizo perder, y hoy que la quiero ya se ha ido. Y no trato ni siquiera de olvidarla, porque sé que ya de mí no he de arrancar. Este cariño, que hasta la tumba, por maldición me ha de llevar. Y no trato ni siquiera de olvidarla, porque sé que ya de mí no he de arrancar. Se dilataron mis venas, se dilataron mis venas, y me desperté llorando. Quien sepa de amores que calle y comprenda. Que me dejen solo, sufriendo en silencio mis penas de amores. Si yo soy dichoso teniéndote cerca, que le importa a nadie, si eres luz y sombra de mi corazón. Y así me paso las horas, canta cantando, casi me siento dichoso. Y ya no es tan doloroso pasar la noche esperando. Esperan clavelitos de la tierra dorada. Son clavelitos de la tierra. Me cansé de rogar. Me cansé de decirle, que yo sin ella, de pena muero. Ya no quiso escucharme. Ya no quiso escucharme. Se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Ella quiso quedarse. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza. Pero ya estaba escrito, que aquella noche perdiera su amor. Y ya no quiso escucharme. Ya no quiso escucharme. Ya no quiso escucharme. Me cansé de rogar. Me cansé de rogar. Con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé con ella. No podía despreciarme. Era el último brindis de un mariachi. Hoy, con una reina, los mariachis callaron. De mi mano, sin fuerzas, cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza. Pero ya estaba escrito, que aquella noche perdiera su amor. Por ese rombro, vio en las gobern de ojos negros, Aquella por quien tanto me dio la perdición Nos dimos muchos besos, nos dimos ni el abrazo A mí me dio cariño y a otro el corazón El día en que nos dejamos lloro en la despedida Yo sé que ese llanto le dio la validad Después de algunas horas me fui por la cantina Y no debiendo nada lloré por mi vida Fue muy dura y muy buena despedida Aquel adiós y un tiempo me dio la perdición Yo me paseaba tranquila por cantina Y aunque tenía mi orgullo me iré en el corazón Los tiempos han cambiado y ahora a mí me acuerdo Por allá están diciendo que ya se va a casar Y aunque usted no sabe tampoco yo estoy solo Porque también yo tengo por allá tierra Fue muy dura y muy buena despedida Aquel adiós y un tiempo me dio la perdición Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo me iré en el corazón Estoy enterrado vivo Estoy pagando un delito Llorando muy despacito Para ver si el llanto me dura más Ya no me ha quedado nada Mi vida está destrozada Y yo tengo como fortuna La luz del cielo que Dios me da Rodeando de mar me encuentro Pensando pensando en el otro tiempo Allá cuando el sentimiento Era enemigo de hacerme mal Yo vivo de un gran recuerdo De aquella que fue mi vida Y sueño con el pasado Sin que el futuro me importe ya Aquella mujer que amaba Se fue de mí avergonzada Ninguno de mis amigos Quiso escribirme hasta mi prisión Tan solo mi pobre madre Consuela mis negras penas Mandándome en cada carta Como una santa su bendición Estoy enterrado vivo Estoy pagando un delito Llorando muy despacito Pa' ver si el llanto me dura más Ya no me ha quedado nada Mi vida está destrozada Yo tengo como fortuna La luz del cielo Que Dios me da Que Dios me da Chaparrita, chaparrita Chaparrita, chaparrita Chaparrita, chaparrita Como me has pagado más Y a la hora de mi partida Todo me ha salido más Firmaremos un convenio Firmaremos un convenio Firmaremos un papel Firmaremos un convenio Firmaremos un convenio Firmaremos un convenio Mi corazón no me engaña Tú ya tienes nuevo amor Y te me siento en las tardes Y te me siento a llorar Este corazón cobarde No lo puedo controlar De tu ventana a la mía Me miraste y te miré Me quisiste y te quisiste Y nunca te olvidaré Chaparrita, chaparrita Cómo me has pagado más Y a la hora de mi partida Todo me ha salido más Son las redes de plata Un encaje tan sutil Mariposas que duermen en las noches Desafío Cómo brillá la luna Sobre un lago de cristal Así brillan tus ojos Cuando acabas de llorar Noches de serenada De plata y organdil Quejas para la ingrada Que por traidor perdí Plenilunio de gloria Historia que se va Ilusión que se pierde Y que nunca volverá Si me mata tu ausencia Si me ahoga la inquietud Si no tienes clemencia Para esta esclavitud Que las aguas se lleven Mi llanto y mi dolor Mi llanto y mi dolor Que recoja, janicio El perfume de una flor Que recoja, janicio El perfume de mi amor Que las aguas se lleven Mi llanto y mi dolor Mi llanto y mi dolor Que recoja, janicio El perfume de una flor Que recoja, janicio El perfume de mi amor Ya no me vengas a llorar Con esos ojos Todas las noches me paso Soñándote Si estoy dormido Despierto adorándote Te busco y no te hallo Luego me pongo a llorar Hasta cuándo Hasta cuándo Mira mía Dime hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo No verás Mis ojos duermen Yo soy el hombre Que en el corazón Que en el corazón Todorando ausente Pero hay Dios Hijo eterno Compadecerte de mí Hasta cuándo Hasta cuándo No verás Mis ojos duermen Yo soy el hombre Que en el corazón Cuando harán Ausente Pero hay Dios Que en el corazón Compadecerte de mí Mi nave llegó hasta tu puerto Cansada Cansada rendida De tanto vagar Buscando la paz en tu orilla Y tira del ancla Para descansar Creí encontrar En el muelle De tus sentimientos Un rayo de luz Que poco duró Mi esperanza Que nave otro rumbo Tuvo que tomar Navegar 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 Sin tu un bombito Sin tu cariño Tengo que ir Navegar 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 Sin saber nunca Donde ni cuándo Voy a parar Seguir por mi ruta Sin paro Pagando sin rumbo Perdirá la fe Contándole al cielo Mis penas Y al mar Mis tristezas Le dije también Por ti Por tu culpa Yo sigo Cruzando los mares De la soledad Tal vez algún día Mi nave Regrese a tu orilla Para la otra Navegar 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 Sin tu un bombito Sin tu cariño Tengo que ir Navegar 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 sin saber nunca dónde ni cuándo voy a parar. A la cara, ya se me notan los años, fíjate bien en mis canas, ya recorrí mil caminos, soy un hombre con historia, todo lo que tú me digas, ya me lo sé de memoria. Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad, también pensé que la vida, nada me habría de negar. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad. Fíjate bien lo que dices, no me desprecies por nada. Vamos a hacernos felices, dame los besos del alma. Vente a vivir en mis brazos, yo te daré, te daré lo que quieras. Yo voy a hacerme pedazos, para que no te me mueras. Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad, también pensé que la vida, nada me habría de negar. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad. Llorando una guitarra, su canto arrabalero. Y sobre los tejados, la luna haciendo gestos. Llorando una guitarra, su canto arrabalero. Y en la calle desierta, igual que un alma en pena, Vagando su recuerdo. Carita de cielo, muchacha temprana. Aquella mañana, te dije, te quiero, bajo un limonero. Carita de cielo, rosa tempranera. Si al cielo mirara, en el cielo viera, sonriendo tu cara. Carita de cielo, muchacha temprana. Carita de cielo, muchacha temprana. Aquella mañana, te dije, te quiero, bajo un limonero. Carita de cielo, rosa tempranera. Si al cielo mirara, en el cielo viera, sonriendo tu cara. Carita de cielo, muchacha tempranera. Te traigo estas flores, que corté por la mañana. Son pruebas de amor, de este corazón que te ama. En ellas te mando, mi amor y ternura. Y que Dios te guarde, hermosa criatura. Eres toda mi ilusión. Te traigo estas flores, porque no encontré palabras. Palabras de amor, que no sé cómo explicarlas. Y cuando te acercas, me lleno de miedo. Me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo. Son un humilde tributo, a tu ella es encantadora. Son pa' que adorme en tu frente, tu sonrisa soñadora. Recibe con ella, de amor un suspiro. Y ya me repito, a seguir soñando. Es mi otro corazón. Te traigo estas flores, porque no encontré palabras. Palabras de amor, que no sé cómo explicarlas. Y cuando te acercas, me lleno de miedo. Me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo. Son un humilde tributo, a tu ella es encantadora. Son pa' que adorme en tu frente, tu sonrisa soñadora. Recibe con ella, de amor un suspiro. Y ya me repito, a seguir soñando. Es mi otro corazón. Déjame vivir tranquilo, déjame vivir en paz. Tú si ya de mí te has ido, no debes volver jamás. Déjame sufrir mi pena, sin que tú me oigas llorar. Sé siquiera una vez buena, déjame solo en mi mar. Camino viejo, de donde nunca debí salir. Ya habrá sabido por todo el mundo que fue de mí. Acabaron con mi vida, entre la gloria y su amor. Ya ves que se pierde todo, por un capricho del corazón. Ya ves que se pierde todo. Si alguien escribió la historia, de tu amor y de mi amor. Ha de hablar de tu victoria, y ha de hablar de tu traición. Ha de decir que eres linda, y ha de decir que eres cruel. Ha de hablar de tu veneno, y ha de hablar de mi querer. Camino viejo, de donde nunca debí salir. Ya habrá sabido por todo el mundo que fue de mí. Acabaron con mi vida, entre la gloria y su amor. Ya ves que se pierde todo, por un capricho del corazón. Camino viejo, de mis amores, déjame volver a ti. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco la distancia se va haciendo menor. Y yo no sé si tú vives pensando en mí. Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos. Qué bonito es querer como quiero yo. Qué bonito entregarse todito completo. Y yo no sé ni pregunto cómo es tu amor. Pero a ti, como a mí, no te cabe en el cuerpo. No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos. No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco se me llenan los ojos de llanto. Qué bonito es llorar cuando lloro así. Con tu amor junto a ti y adorándote tanto. No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos. No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco se me llenan los ojos de llanto. Poco a poco. ¡Ay, qué bonito es llorar cuando lloro así! Con tu amor junto a ti y adorándote tanto. ¡Gracias! Cinco minutos más viejos Y los pasé junto a ti Cinco minutos de vida ¿Qué me diste y qué te di? Cinco minutos más viejos Dios mío Ni lo sentí Así que pasen las horas Así que pasen los días Así que pasen los años Quiero envejecer a gusto Quiero envejecer a gusto Envejecer junto a ti Quiero envejecer a gusto Voy a cantarte un corrido Bien de mi vida Pa' recordarte mi noche más consentida Noche que fue mi desgracia Porque mentiste Pero que fue nuestra noche Tú lo dijiste Si es que de veras me quieres No me traiciones Piensa que llevo en el alma Mil decepciones He caminado en el mundo Tras los placeres Entre el amor engañoso De las mujeres Antes que salga la luna Deja abrazarte Pa' que al salir ya sin miedo Pueda besarte Deja que ya se realice Todo mi sueño Para gritar Para gritar como un loco Que soy tu dueño Vuelve un momento a la noche Que nos quisimos Piensa mi bien Que tristezas Nunca tuvimos Mira que yo estoy sufriendo Sin un reproche Porque esa noche bendita Fue nuestra noche Hoy pasé muy juntito A tu ventana Que martirio tan grande Para mí Solo y triste Bajando por Sabiendo que te perdí Rompiendo a pedazos Mi corazón Te busqué Te busqué donde antes Te buscara Allí estaba un testigo De mi amor Dos letras y un corazón El tiempo nunca borró Emblema de una fatal Pasión De mi amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No esperes que esa ilusión murió No esperes que esa ilusión murió Amar duele, amar duele, vivir sin amor no conviene Amar duele, ay amar duele, vivir sin amor no se puede Necesito tus besos, necesito el calor, necesito caricias, tus caricias de amor Amar duele, amar duele, amar duele, y vivir sin amor no se puede Amar duele, ay amar duele, vivir sin amor no se puede Sufre el enamorado, si el amor es robado Tener una ilusión cuesta muy caro Amar duele, amar duele, amar duele, vivir sin amor no se puede Amar duele, amar duele, amar duele, vivir sin amor no se puede Ay, amar duele, ay, 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 que viva Zacatecas Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Esa prieta yo la mando, sí señor Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salga con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar A donde te hallas mujer, a donde te hallas ¿Por qué me dejas y te alejas de mi vida? A donde vaya mujer, a donde vaya Recordarás que fuiste tú mi consentida Quisiera ser paloma mensajera Para volar derecho donde tú estás Quisiera ser aquella nube pasajera Para seguirte todo el mundo sin cesar Para seguirte todo el mundo sin cesar ¡Ay cuánto extraño mi cielo! ¡Ay cuánto extraño! Tu labios rojos que fueron mi delirio ¿Por qué no vienes y calmas el martirio? Que estoy sufriendo por culpa de tu engaño Voy a formar con todas las estrellas Tu lindo nombre en ese cielo azul Para que siempre recuerden todas ellas Que la culpable de la causa fuiste tú Que la culpable de la causa fuiste tú Pero hombre amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven te amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro foro Como a las doce se embarca Lupita Como a las doce en un buque de bajo No es porque quisiera formarle un chubasco Y va a tragarle señores de la negación Como a las doce se embarca Lupita Como a las doce en un buque de bajo No es porque quisiera formarle un chubasco Y va a tragarle señores de la negación No es porque quisiera formarle un chubasco Y va a tragarle señores de la negación 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 Así es lo que sale Pero cuando vea sespañeraisz a grabar algo y voy a tragarle a usted Yo voy a tragarle señores de la negación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luna iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivoco Porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste De mí se compadeció Luego me puse a pensar ¿Cómo quitarle sus penas y las mías arrancar? Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría Con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivoco Porque aquí estás conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres, me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres. Tú y las nubes me tienen loco, tú y las nubes me van a matar, yo para arriba volteo muy poco, suba abajo no sabes mirar. Yo no nací ni pa' pobres, me gustan todos los buenos. Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero, pero en la bolquita tuya me habrá de decir te quiero. Bárboles de la esperanza, que viven solo en el campo. Tú dices si no la olvido, tú dices si no la aguanto, que al fin y al cabo mis ojos me van a llenar vellando. Tú y las nubes me tienen loco, tú y las nubes me van a matar, yo para arriba volteo muy poco, suba abajo no sabes mirar. Y ese capiro ya se secó, teniendo el agua en el pie. Dime si tienes nuevos amores, para no enredarme yo. Y al pasar por el capiro me dijo una capireña, cuando me mires con mi marido no me hagas ninguna señal. Toma este ramo de frescas rosas, ahora que no estoy tu mamá. Ay, cuando te haga, asómate a tu ventana. Toma este ramo de frescas rosas, ahora que no estoy tu mamá. Toma este ramo de frescas rosas, ahora que no estoy tu mamá. Me despejo bien de mi vida, ya me voy lejos de aquí. ¡Ay, cuando te haga, haz un recuerdo de mí! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ya! Va a grande paso la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño. Y a mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda. Y a muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. ¡Ay, su vida! Tres metros abajo, mi tierra encima. ¡Viva la vida! El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. Nomás el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme. Nomás un puño de tierra. Nomás un puño de tierra. He venido acompañado de mi guitarra, porque tengo muchas ganas de cantar Hoy que siento que la vida se me acaba, porque todo lo que pienso me hace mal Me maldijo la mujer que tanto amaba, y parece que su furia me alcanzó Porque la siento clavada en mi alma, como puñal de una traición Por maldición me hizo querer, para después darme su olvido Por maldición me hizo perder, y hoy que la quiero ya se ha ido Y no trato ni siquiera de olvidarla, porque sé que ya de mi no he de arrancar Este cariño que hasta la tumba, por maldición me ha de llevar Mi guitarra cada vez más triste suena, porque sabe que mi canto es al amor Un amor que va corriendo por mis venas, y me llena todo el cuerpo de dolor Pero sé que mi penar también es de ella, por eso es que nuestras vidas dejo a Dios Pa' que el castigue según sus leyes, al más culpable de los dos Por maldición me hizo querer, para después darme su olvido Por maldición me hizo perder, y hoy que la quiero ya se ha ido Y no trato ni siquiera de olvidarla, porque sé que ya de mi no he de arrancar Este cariño que hasta la tumba, por maldición me ha de llevar Anoche soñé contigo, soñé y soñaba Que te tenía aquí en mi lecho, que me apretaba en tu pecho Que tu boca me besaba Clavelitos, a quien le doy clamales Anoche soñé contigo Clavelitos, soñé y soñaba Se disiparon mis penas, se dilataron mis venas Y me desperté llorando Quien sepa de amores que calle y comprenda Que me dejen solo, sufriendo en silencio mis penas de amores Si yo soy dichoso teniéndote cerca Que le importa a nadie, si eres luz y sombra De mi corazón, si eres luz y sombra Y así me paso las horas, canta cantando Casi me siento dichoso Y ya no es tan doloroso pasar la noche esperando Son clavelitos de la tierra dorada Son clavelitos Saludos Saludos Gracias por ver el video Me cansé de rogar Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor No te quiero Me cansé de rogar Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé con ella No podía despreciar Era el último brindis De un mariachi Con la reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerzas De mi mano sin fuerzas Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Por ese rumbo Y en la joven Y en la joven De ojos negros Aquella por quien tanto Me dio la perdición Nos dimos muchos besos Nos dimos mil abrazos A mi medio cariño Y a otro el corazón El día en que nos dejamos Lloró en la despedida Yo sé que ese llanto Le dio la validad Después de algunas horas Después de algunas horas Me fui por la cantina Y no dejando nada Lloré por vida Fue muy dura Y muy buena despedida Aquel adiós Aquel adiós Que un tiempo Me dio la perdición Yo me paseaba Cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo Me hiré en el corazón Los tiempos han cambiado Y ahora a mi me acuerdo Por ahí andan diciendo Que ella se va a casar Mi gente está notable Tampoco yo estoy solo Porque también yo tengo Por ahí a quien amar Fue muy dura Y muy buena despedida Yo me paseaba Cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo Me hiré en el corazón Y aunque tenía mi orgullo Y aunque tenía mi orgullo Música Estoy enterrado vivo Estoy pagando un delito Llorando muy despacito Pa' ver si el llanto me dura mal Ya no me ha quedado nada Mi vida está destrozada Y yo tengo como fortuna La luz del cielo que Dios me da Rodeando de mar me encuentro Pensando en el otro tiempo Allá cuando el sentimiento Era enemigo de hacerme mal Yo vivo de un gran recuerdo De aquella que fue mi vida Y sueño con el pasado Sin que el futuro me importe ya Aquella mujer que amaba Se fue de mí avergonzada Ninguno de mis amigos Quiso escribirme hasta mi prisión Tan solo mi pobre madre Consuela mis negras penas Mandándome en cada carta Como una santa su bendición Estoy enterrado vivo Estoy pagando un delito Llorando muy despacito Pa' ver si el llanto me dura mal Ya no me ha quedado nada Mi vida está destrozada Yo tengo como fortuna La luz del cielo Que Dios me da Que Dios me da No me ha pagado más Y a la hora de mi partida Todo me ha salido más Firmaremos un convenio Firmaremos un papel De que tú no ames a otro hombre Ni yo amar a otra mujer Quisiera ser sangre tuya Para estar dentro de ti Mi corazón no me engaña Tú no me quieres a mí Eres flor de caramullo Eres flor de miratón Mi corazón no me engaña Tú ya tienes nuevo amor Te me siento en las tardes Y te me siento a llorar Y te me siento a llorar Este corazón cobarde No lo puedo controlar De tu ventana De tu ventana la mía Me miraste y te miré Me quisiste y te quisiste Y nunca te olvidaré Chaparrita, chaparrita Chaparrita, chaparrita Son las redes de plata Un encaje tan sutil Mariposas Mariposas Que duermen En las noches Desafío Como brillá La luna Sobre un lago De cristal Así brillan Tus ojos Cuando acabas De llorar Noches de serenada De plata Y organdil Quejas para la ingrada Que por traidor Perdí Plenilunio de gloria Historia Que se va Ilusión Que se pierde Y que nunca Volverá Si me mata Si me mata Tu ausencia Si me ahoga La inquietud Si no tienes Clemencia Para esta esclavitud Que las aguas Se lleven Mi llanto Y mi dolor Que recoja Que recoja Janicio El perfume De una flor Que recoja Janicio El perfume De mi amor De mi amor Mi llanto Mi llanto Y mi dolor Que recoja Janicio El perfume De una flor De una flor De una flor Que recoja Janicio El perfume De mi amor De una flor De una flor De una flor De una flor El perfume De una flor Ya no me vengas a llorar con esos ojos, todas las noches me paso soñándote. Si estoy dormido, despierto adorándote, te busco hoy, no te hallo, luego te pongo a llorar. ¿Hasta cuándo, vida mía? Dime, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no verás mis ojos duertes? Yo soy el hombre que por tu amor anda ausente, pero hay Diosito eterno, comparecente de mí. ¿Hasta cuándo, vida mía? Dime, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no verás mis ojos duertes? Yo soy el hombre que por tu amor anda ausente, pero hay Diosito eterno, comparecente de mí. Mi nave llegó hasta tu puerto, cansada, rendida de tanto vagar, buscando la paz en tu orilla y tira del ancla para descansar. Creí encontrar en el muelle de tus sentimientos un rayo de luz, que poco duró mi esperanza, que nadie otro rumbo tuvo que tomar. Navegar 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 Sin tu un poquito, sin tu cariño, tengo que ir. Navegar 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 Val M Aye Seguir por mi ruta sin paro, pagando sin rumbo, perdirán la fe. Contándole al cielo mis penas y al mar mis tristezas, me dije también. Por ti, por tu culpa yo sigo, cruzando los mares de la soledad. Tal vez algún día mi nave regrese a tu orilla para la otra hogar. Navegar, 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 sin rumbo fijo, sin tu cariño tengo que ir. Navegar, 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 sin saber nunca dónde ni cuándo voy a parar. Tengo los ojos cansados, mírame bien a la cara. Ya se me notan los años, fíjate bien en mis canas. Ya recorrí mil caminos, soy un hombre con historia. Todo lo que tú me digas, ya me lo sé de memoria. Hace mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad, también pensé que la vida nada me habría de negar. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad. Fíjate bien lo que dices, no me desprecies por nada. Vamos a hacernos felices, dame los besos del alma, vente a vivir en mis brazos. Yo te daré, te daré lo que quieras. Yo voy a hacerme pedazos, para que no te me mueras. Hace mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad, también pensé que la vida nada me habría de negar. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad. Música Música Llorando una guitarra Su canto arrabalero Y sobre los tejados La luna haciendo gestos Llorando una guitarra Su canto arrabalero Y en la calle desierta Igual que un alma en pena Vagando su recuerdo Carita de cielo Muchacha temprana Aquella mañana Te dije te quiero Bajo un limonero Carita de cielo Rosa tempranera Si al cielo mirara En el cielo viera Sonriendo tu cara Carita de cielo Carita de cielo En el cielo viera Aquella mañana Te traigo estas flores Te traigo estas flores Que corté por la mañana Que corté por la mañana Son pruebas de amor De este corazón Que te ama Y que Dios te guarde Hermosa criatura Eres toda mi ilusión Te traigo por la mañana Te traigo estas flores Te traigo estas flores Porque no encontré Palabras Palabras de amor Que no sé Que no sé cómo explicarla Que no sé cómo explicarla Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo Decir lo que siento yo Siendo un humilde tributo A tu ella es encantadora Son pa' que adorme en tu frente Tu sonrisa soñadora Recibe con ella De amor un suspiro Ya me retiro A seguir soñando Es mío tu corazón Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Que no sé cómo explicarla Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo Decir lo que siento yo Son un humilde tributo A tu ella es encantadora Son pa' que adorme en tu frente Tu sonrisa soñadora Recibe con ella De amor un suspiro Y ya me retiro Pa' seguir soñando Es mío tu corazón Así es que no puedo ¡A tu ella es encantadora! ¡A tu ella es encantadora! ¡A tu ella es encantadora! Déjame vivir tranquilo, déjame vivir en paz Tú si ya de mí te has ido, no debes volver jamás Déjame sufrir mi pena, sin que tú me oigas llorar Sé siquiera una vez buena, déjame solo en mi mar Camino viejo, de donde nunca debí salir Ya habrá sabido por todo el mundo que fue de mí Acabaron con mi vida entre la gloria y su amor Ya ves que se pierde todo por un capricho del corazón ¡Gracias! Si alguien escribió la historia de tu amor y de mi amor Ha de hablar de tu victoria y ha de hablar de tu traición Ha de decir que eres linda y ha de decir que eres cruel Ha de hablar de tu veneno y ha de hablar de mi querer Camino viejo, de donde nunca debí salir Ya habrá sabido por todo el mundo que fue de mí Acabaron con mi vida entre la gloria y su amor Ya ves que se pierde todo por un capricho del corazón Camino viejo, de donde nunca debí salir Camino viejo de mis amores Déjame volver a ti Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco la distancia se va haciendo menor Y yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Qué bonito es querer como quiero yo Qué bonito entregarse todito completo Y yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Pero a ti como a mí no te cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor junto a ti y adorándote tanto No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor junto a ti y adorándote tanto Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco me voy acercando a ti Y los pasé junto a ti Cinco minutos de vida Que me diste y que te di Cinco minutos más viejos Dios mío, ni lo sentí Así que pasen las horas Así que pasen los días Así que pasen los años Quiero envejecer a gusto Quiero envejecer a gusto Envejecer junto a ti Envejecer junto a ti Voy a cantarte un corrido Bien de mi vida Pa' recordarte mi noche Más consentida Noche que fue mi desgracia Porque mentiste Pero que fue nuestra noche Tú lo dijiste Si es que de veras me quieres No me traiciones Piensa que llevo en el alma Mil decepciones He caminado en el mundo Tras los placeres Entre el amor engañoso De las mujeres Antes que salga la luna Deja abrazarte Pa' que al salir ya sin miedo Pueda besarte Deja que ya se realice Todo mis sueños Para gritar como un loco Que soy tu dueño Vuelve un momento a la noche Que nos quisimos Piensa mi bien Que tristezas Nunca tuvimos Mira que yo estoy sufriendo Sin un reproche Porque esa noche bendita Fue nuestra noche Hoy pasé muy juntito A tu ventana Que martirio tan grande Para mí Solo y triste Vagando por Sabiendo que te perdí Rompiendo a pedazos Mi corazón Te busqué Te busqué Donde antes Te buscara Allí estaba Un testigo De mi amor Dos letras Y un corazón El tiempo Nunca borró Emblema De una fatal Pasión La fatal De una fatal ¡Gracias por ver el video! 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 Quiero que me haga una dispensa De no poner la rodilla en tierra Ni besar en la mano Pero eso sí Del fondo de mi alma Un acto de construcción Y agradecimiento Por su intervención Para limar las asperezas Durante dos años Entre las familias De los Montemayor Treviño Y los de nosotros Porque además Le quiero decir una cosa padre Es cierto que Hemos tenido diferencia Durante 123 años Que tiene fundada esta ciudad Y afortunadamente Han desaparecido ya José Claro, claro Nuestros muertos Descansan en paz Y ahí seguirán Juzgado de Dios Aunque clame justicia De no resultó En el partión Hay muchas cruces Con nuestro ilustre apellido Y otras El ilustre también El nuestro También 42 En nuestra parte Y 76 De los ahora amigos nuestros Bueno sí Lamentablemente padre Ha habido circunstancias En las que Yo dijera que Nuestros parientes Que en paz descansen Murieron en circunstancias Desgraciadamente muy raras Eso está olvidado Está olvidado Laleo Pero Como que duele Cuando los parientes Son venadiados Venadiados es una cerca Espérame tantísimo Venadiados es una cerca De seis cuartas El pelado Tras con una escopeta De dos Y atravesado El que este cerca Tiene culpa Y el que está a este lado También tiene culpa No no Eso se llama venadiados Por eso es la diferencia Mi primo tiene razón Mi primo tiene razón ¡Ay! ¡Dame! Hombre No estamos hablando de eso Que hemos logrado superar Después de tantos años No he superado nada José Ya Tienes que aceptar tu culpabilidad Es venadiar Es venadiar aquí Por favor Perdóname Es una aceptación Compartida Compartida Con sus venadiados ¡Para usted! ¡Para usted! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!